Y justo hoy, Mili me manda esta nota explicando que, bueno, íbamos a hablar con un piloto que se retiró de las Fuerzas Armadas en 2007 y que se dedica a evaluar todos los avistamientos, los casos que le llegan a la oficina donde él trabaja. ¿Lo tenemos en línea? Ahí está. Bueno, él es Rubén Lianza, obviamente que se retiró de las Fuerzas Armadas, como les comentaba, en 2007 y fue convocado siete años después para liderar la CFAE, que es la Comisión de Estudio de Fenómenos Espaciales. Hoy se llama CIAE, Centro de Identificación Aeroespacial, y ve los casos más raros y los evalúa. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos muy bien. Interesados en lo que tenés para contar. Estamos muy interesados. Sí, te cuento, porque acá tenemos un debate muy grande entre quienes creemos en que aparecen ovnis y demás y quienes no, de los cuales me incluyo. Por eso no creemos, vos no crees. Bueno, yo no creo. Hay discusiones entre sí los que creen y quieren saber y están muy interesados y los que no, que para nosotros es nada por el momento, hasta que venga una prueba irrefutable. Pero bueno, por eso, sí, obviamente, abrimos la cabeza y escuchamos a todos para ver que, de alguna manera, empezara a desasnar este tema. Sí, bueno, antes que nada, aclarar que el organismo es un organismo dedicado a la interpretación de imágenes. Es decir, nosotros tenemos softwares especiales para, donde aparece un trazo borroso, poder nitidificarlo y ver qué hay adentro de un trazo borroso. Si es una cosa con forma de lentilla o de lenteja, lo pasamos por ese software y se ve perfectamente que es un pájaro. Se ve el pico, la cabeza, las plumas timoneras, las alitas quebradas hacia atrás. Bueno, algunos que, los que eligen quiero conocer, se ponen contentos porque terminan sabiendo lo que hay adentro de ese trazo borroso. Y el que elige, quiero creer, se pone un poco ofuscado porque lo que apareció ahí adentro no era lo que hubiera deseado que aparezca, ¿no? Rubén, ¿cuántos casos le llegan y cómo ustedes determinan si ese caso va a ser para evaluar? Porque imagino también que deben llegar muchas cosas fake o falsas. Es increíble, es muy buena pregunta. Hasta ahora, yo hace nueve años que estoy sumando los años de jefatura de dirección de la CFAE, CIS se creó en 2019, hasta ahora no nos llegó ni un caso de foto directamente trucada. Nosotros le avisamos a la persona que quiera denunciar el avistamiento que nuestro software tiene una particularidad que inmediatamente, si la foto está retocada, aparece una alarma que dice suspect tag como cartel sospechoso de que fue retocada. Entonces le insistimos que nos mande la foto original. Nosotros por razones técnicas y hasta por razones legales, si se quiere, tenemos la obligación de trabajar con el material original y de esa forma queda, digamos, de alguna forma como un prefiltro, queda afuera todo lo que podría ser un género de causas, de cosas raras que se puedan ver, que sería el género falsificaciones, por decirlo así. Después hay otros siete géneros que hemos detectado que producen, originan este tipo de expectativa en la gente, ¿no? Que normalmente interpretan como extraordinario, algo que una vez que los pasamos por los software y vemos que realmente cumple con el principio de coincidencia, se acuerdan el dicho, si tiene pata de león, melena de león, cola de león y ruge como león, no puede ser una jirafa. Entonces, si cumple con todo eso, se elabora una conclusión que puede ser de tipo A o tipo B. De tipo A cuando la prueba es totalmente irrefutable, como si el detective agarra al ladrón con la pistola en la mano. Y tipo B sería el caso ese de León, donde todos los elementos, absolutamente todos, convergen en una hipótesis plausible y la apoyan fuertemente como para jugarse, por decirlo así, entre comillas, por esa hipótesis, ¿no? Una pregunta, en estos últimos tiempos que han existido muchos avistajes en el mundo, ¿también se han producido con mayor intensidad acá en el país o son los usuales los que generalmente aparecen? Últimamente, a partir de noviembre del año pasado, estamos recibiendo muchísimas cantidades de avistamientos, todos que convergen a una misma causa, que son los satélites de Starlink, no solamente los que pasan pocas horas o días o semanas después del lanzamiento, que van todos en fila, sino que una vez que cada uno de los elementos adopta su órbita definitiva, para la gente que todavía no lo tiene claro, Elon Musk, de la empresa SpaceX, quiere crear una grilla, una red, digamos, de satélites, más o menos cubriendo todo el cielo, 42.000 satélites, para hacer una red de internet en todos aquellos lugares donde no llega la señal. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que adoptan las órbitas, muchos de ellos, digamos, si uno tuviera un planiferio acá, está más o menos 60 grados la inclinación orbital, entonces cuando están, digamos, al borde de esa inclinación, las máximas latitudes, tanto hacia el norte como hacia el sur, y ya es de noche en el lugar de observación, pero el Sol ya está de abajo, unos 60, 70 grados abajo, los ilumina, y es un efecto rarísimo, porque solamente reflejan la luz del Sol en una franja muy, muy angosta. Entonces son como si uno iluminara una pecera de noche, apagando la luz de la pecera y apagando la luz de la habitación, la iluminara con una linterna de esas de haz muy fino, y pasarían los pececitos y quedarían iluminados así temporalmente. Entonces se ven trazas que pasan de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y la gente lo atribuye a un único objeto, entonces creen que es un objeto el que está haciendo todas esas maniobras, y resulta que es toda esa constelación de satélites que solo se ve en esa franja. No se pueden ver más arriba, porque más arriba, en una cáscara orbital, vendría a estar cada vez más cerca mío, y entonces lo tapa la sombra de la misma Tierra. Hemos hecho un video que lo explica perfectamente, si los televidentes pueden googlear, simplemente dos palabras, identificación aeroespacial, van a entrar muy probablemente, el primer resultado de la búsqueda va a ser centro de identificación aeroespacial, y ahí van a nuestra página de inicio, debajo de la lista de informes anuales, van a ver un link que dice video complementario a los informes, video complementario a los informes. Por favor, vean ese video, porque realmente tiene todo un trabajo de animaciones, que les va a explicar perfectamente esto que les acabo de contar. Esos son los casos más frecuentes que hemos tenido últimamente. No puedo dejar de preguntarte, digo, estuviste en las fuerzas, estuviste en las fuerzas, lo más alto, lo de más alto rango para lo que puede ser un piloto militar, ¿vos creés en estas cosas? ¿O sos una persona que es escéptica y que está contribuyendo a la investigación simplemente porque es algo que te apasiona? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, durante mi carrera, sí, generalmente había alguna denuncia que la gente hacía hacia la Fuerza Aérea, porque es algo como consuetudinario en todos los países del mundo, cuando alguien en medio del campo ve algo, lo denuncia, o a la policía, o a la base aérea más cercana. Entonces, sí, por lo general me mandaban a mí, estudié varios casos en forma particular, no había todavía una oficina que se dedicara a estas cosas. Finalmente yo me retiré en el año 2007, después de haber hecho una carrera llena de emociones y de anécdotas que daría para contarlas cuatro horas más, pero lo cierto es que después de siete años de retirado, la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales, bueno, habían elegido de alguna forma lo mismo que pasó con muchos proyectos, tanto civiles como institucionales, dedicarse nada más que a lo fenomenológico, por decirlo así, porque generalmente hay un 98% de causas que obedecen a, están originadas por causas mundanas, digamos, confusiones de la gente. Y después hay un 2%, o un poquito más, según algunos más optimistas, de casos que son más difíciles de resolver. Entonces lo que ocurrió es que, bueno, se pretendían dedicarse nada más que a ese 2%, y es una cosa bastante difícil si no se tiene el entrenamiento al que conduce el trabajar también en el otro 98%. Entonces lo que yo propuse era replantear la metodología, no dedicarse nada más que a lo extraño, a los casos emblemáticos, sino agarrar todo lo que tenga la gente para, o todo lo que caiga a nuestra mesa, tanto de la ciudadanía como de los organismos superiores. Entonces con ese entrenamiento uno está en mucho mejores condiciones de resolver lo que es más difícil. Y con esa filosofía, parece que no, pero hemos llegado a lograr resolver el 100% de los casos que se dieron de alta para análisis. Y una pregunta, y en tu vasta experiencia como piloto, ¿estuviste cerca de algún objeto no identificado? ¿Pudiste presenciar, digamos, con tanta cercanía como para decir esto no era de este planeta? Estuve una experiencia un sábado a la tarde, no estaba trabajando, estaba haciendo aladeltismo con unos amigos en la zona de Dumesnil, en Córdoba, años 80, eran las primeras salas delta que ingresaban al país, yo estaba aprendiendo, ayudándoles, y vimos como una especie de bola de nieve hacia el oeste, estaba a la izquierda y debajo de la luna, me acuerdo la luna estaba en cuarto creciente, el sol ya estaba debajo del horizonte, eran las 7 de la tarde del mes de junio, y bueno, se parecía que esa bola de nieve se nos acercaba, era el perfecto ovni, pueden reírse todo lo que quieran, pero le faltaba un cartel diciendo ovni abajo, a tal punto de que mucha gente se quedó petrificada, ¿no? Como era hacia el oeste, yo pensé en algún momento que podía ser algo relacionado con cohetería desde la base de Chamical, de La Rioja, pero como esto era en el año 80, y Chamical cesó sus lanzamientos a mediados de los 70, y más un sábado a la tarde, y quién podría estar trabajando, ¿no es cierto?, en ese tipo de cosas, era más difícil. Así que pasaron 10 años hasta que yo pude dilucidar con ayuda de un técnico de la NASA, Jim Ober, que me lo presentaron cuando visité el centro espacial de Houston, y bueno, él me explicó que era el encendido de la última etapa de un cohete Cosmos, la 1188, que puso en órbita un satélite de alerta temprana para vigilar a los Estados Unidos que lancen misiles, ¿no es cierto?, son los satélites que hacen la respuesta inmediata en caso de que algunos de los dos en plena guerra nuclear hubiera una guerra nuclear. Pero ese satélite, bueno, estuvo 33 años en órbita, y después finalmente decayó, pero a nosotros nos pegó el susto de nuestra vida, ¿no? Yo incluso, se me ocurrió que podía estar ahí cerca, en la tarde tan diáfano, que parecía que se podía agarrar con la mano, hasta queríamos hacerle seña con una linterna, y la novia de mi amigo no me la quería dar. ¿Por qué no me la quería dar? Porque te van a ver, decía, ¿no? Para que se den idea ustedes de la situación de tensión que se había ahí. Y eso estaba a 2.500 kilómetros de distancia, en línea oblicua, digamos. 2.000, 2.500 kilómetros de distancia. Era una bola que se vio de combustible, iluminada por el sol desde abajo, se la veía como una bola de nieve que se iba agrandando, y cuando dejó de agrandarse, nadie pensó que paró de agrandarse, sino que pensamos todos que era de diámetro constante y que se agrandaba porque se acercaba hacia el ojo del observador, no porque se estuviera agrandando en órbita. Entonces al acercarse, ahí medio que pandió el cúnico, como diría un conocido personaje, y cuando se frenó, generalmente la mente del observador siempre cree que hay algún tipo de relación entre el objeto y el testigo. Es un fenómeno psicológico completamente natural. Mucha gente pensó que si se paró es porque se paró ahí nomás y estaba observándonos a nosotros, ¿no? Pero uno ve las notas de los periódicos de la época y hasta hay una muy simpática que dice que frenaron todo el tránsito en el aeropuerto Córdoba porque creían también que esa bola estaba ahí a la altura del circuito de pista, ¿no? Lo que es la falla de la percepción de seguridad. Incluso hasta los aviadores que le erraron con su testimonio, pensaron que también lo tenían al lado del avión. Bueno, a lo que hubo es que uno entiende que obviamente en ese momento uno está expuesto y puede creer o ver lo que quiere creer o cualquier otra cosa, pero después, con el correr del tiempo, la realidad te llega. Es decir, nada de eso es lo que parecía. Nada está hoy probando que son avistajes de OVNI, de naves de otra galaxia. No hay nada, no hay ninguna prueba clase A, como dijiste vos, hoy es prueba irrefutable de que eso exista. Es cierto. Yo estuve en Francia haciendo el curso de IPACO, del software de interpretación fotográfica asistida por computadora, y el que es un grupo de tres, el equipo, está François Louange que diseñó el software, y el que hace el análisis fotográfico con ese software, Antonio Cuisine, le pregunté, bueno, los tipos de casos que tienen, en A, B, C, es el que va a la papelera porque se descarta por otras cosas, por falta de información, y están los casos tipo D, que son los casos que quedan sin resolver. Claro. Es increíble cómo a través de los años, del año 64 que existe el GayPAM, cómo han ido cada vez menos casos amarillos tipo D, y muchos casos cada vez más A y B. Eso es porque con el advenimiento de las nuevas herramientas, como esta herramienta de IPACO que nitidiza lo que hay dentro de un trazo borroso, casos que eran no resueltos se pasaron a resolver. Y acá hay que hacer una acotación muy importante. Esto es exactamente lo mismo que en investigación criminalística, donde durante décadas el victimario se salía con la suya y quedaba impune, digamos, porque no lo descubrían, hasta que apareció el test de ADN. A partir de ahí, ahora uno tiene una prueba irrefutable y va a la casa y directamente le dice al señor que ADN coincide con el suyo, o otro invento argentino que es el tema de las huellas de actilares. De las huellas de actilares, claro. Exactamente. O sea, con el advenimiento de nuevos métodos y nuevas herramientas, muchos casos que eran no resueltos. Resueltos, miren, hay un experto criminalístico argentino que es ya comisario mayor retirado, creo que es Daniel Salcedo, que decía, no existe el crimen perfecto, solo existen malos investigadores. Es verdad. Es real. Y realmente no es que los casos se resistan al análisis, sino que, o falta información por lo general. Lo que muchos amantes de este tema de los platillos no entienden es que no hay ninguna relación entre la extrañeza y la no resolución de un caso. Es decir, ellos lo que, esta es una idea fuerza que habría que medularmente, todo el que escuche debería internalizarla, porque el hecho de que quede un 2, un 5% de casos sin resolver, no son garantía de extrañeza. Ahí está la prueba de los crímenes que terminaron resultando seres humanos, lo que mataron a la víctima, no un ser sobrenatural, por decirlo así. Entonces, lo mismo ocurre con esto, hasta que no se podía nitidificar el trazo borroso, no se sabía lo que había dentro. Ahora lo sabemos y ese caso pasa a ser tipo A o tipo B, y resuelto como causado por un origen de tipo mundano. Sí, pero mientras tanto están metiendo ese porcentaje que vos mencionabas en una cuestión meramente de fe, nada más. Hasta tanto se resuelta que no sabemos si puede ser en 100 años o en 2 años. Queda ahí. Y eso es lo que sirve para dejar latente la posibilidad de que sea verdad o no, pero no deja de ser una cuestión de fe. Mire, hay un periodista de un medio de televisión, creo que era América, que le hace un reportaje a un investigador de OVNIS, Mendocino, y estaban hablando de los videos de la US Navy que aparecieron a partir de 2017. Personalmente también los he visto y no encontramos absolutamente nada realmente extraordinario dentro de los videos. Todo es explicable. Incluso dejan entrever ciertas falencias por parte del piloto de F-18 que dice que está rotando el blanco y lo que rota en realidad es el aura, digamos la imagen infrarroja produce en el sensor. Y eso es porque la cámara no puede mirar hacia el costado, sino que es un pot en forma de misil que lo que hace es esto. Y al hacer este movimiento, cuando la cámara alcanza el horizonte, lo que hace es una corrección de horizonte, hace pegar un saltito, entonces se toma de regalo el hecho de que hace girar al hombre. Entonces se escucha al piloto de F-18 diciendo Hey, it is rotating, está rotando. Y en realidad está desconociendo un mecanismo de autoajuste de horizonte. Es decir, hay que entender que cuando hay partes de los informes que van al Congreso y que son secretos, es probablemente para evitar esto que yo lo bauticé como factor bochorno, por decirlo así, porque no es bueno estar, digamos, ventilando un déficit de entrenamiento. Claro. Entonces, lo que le estaba contando es que este periodista le pregunta al investigador de Mendoza ¿pero estos videos son valiosos o todavía no se sabe qué son eso que aparece ahí? O sea, puso perfectamente en blanco y negro el hecho de que las cosas no tienen valor, no se les puede adjudicar un valor, hasta tanto no se sabe de qué estamos hablando. Por eso en 2019 nosotros cambiamos totalmente el rumbo, la esencia, digamos, de la investigación en fenómenos aeroespaciales, borramos lo fenoménico y pasamos al único verbo sustantivado, digamos, que podría de alguna forma justificar no solamente la metodología, el equipamiento, sino también el presupuesto y el interés en la identificación. Rubén, sabes que acá el chat está lleno de preguntas, pero nosotros ya robamos 20 minutos de entrevista, por eso te queríamos agradecer. Acá ya están, el chat explotó, hay un montón de preguntas, creo que va a quedar para un próximo programa. Además, te agradecemos muchísimo toda la información, la verdad que sos de esos invitados que no tenés que hacerle las preguntas, directamente vienen con el contenido y saben. Así que te agradecemos un montón por toda tu experiencia haberla traído a Neura. Te mandamos un fuerte abrazo y te vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias Rubén. Bueno, ahí lo veían a Rubén Lianza.